Suena el timbre y en acción a los competidores rápidamente. Smooth Rico encabeza el pelotón. La segunda posición la tiene Crown Count Cristo. En el tercero corre por dentro One More Rib. La cuarta posición es para Senator Chamber. En el último lugar está Star Street. Así recorren los primeros 400 metros de la competencia con Smooth Rico encabezando el pelotón por cuerpo y cuarto en 23 flat del primer parcial. Sigue Smooth Rico dominando por un cuerpo. Crown Count Cristo corre en el segundo lugar a tres cuerpos y medio en el tercero One More Rib. La cuarta posición para Senator Chamber. En el último lugar continúa Star Street. Entran a la recta de las decisiones. Smooth Rico se despega al frente. La ventaja ahora de cuatro cuerpos. Crown Count Cristo para el segundo lugar. El tercero lo busca por fuera. Snake Chamber en los últimos 150 metros. Smooth Rico sigue dominando. Reacciona por fuera. Crown Count Cristo desde el segundo lugar. Smooth Rico domina por un cuerpo. Ataques. Crown Rico. Smooth Rico gana por medio cuerpo. Crown Count Cristo en buen avance. Termina segundo en esta décima y última competencia. La victoria para el número dos, Smooth Rico con Carlos Eduardo López en la silla.